Hoy es el episodio 12 más 1. Este chiste es patrocinado por Carlos Julio Paredes. Así son los boomers. Soy Arianna Suárez. Y yo, Yohan Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Gobernador al rescate. Tabaki detectó a presunto vacunador en bus de zambo. ¿Qué momento en Emelec? Aparentes hinchas llegaron a Samanes a jugar al fin de año. Cristian Zurita le responde a Jan. El ex candidato presidencial negó haber pedido dinero a los Tópics. Continuarán los incendios en la capital. Al menos así lo dice el inicio. Y tenemos nuevo Avenger. La mañana de hoy, alrededor de las 9, un presunto vacunador fue detenido en un bus de línea 18 que circulaba en la avenida San Borondón. Lo curioso es que el operativo estuvo liderado por el gobernador del Guayas, Francesco Domenico Tabaki. ¿Por qué vamos? El barrio en principio. Y para ustedes tenemos una toma exclusiva y mucho más divertida del gobernador deteniendo a delincuentes. Bueno, al menos ya podemos decir que el gobernador es un hombre de acción. ¡Qué buen servicio! Por otro lado, encontraron explosivo en Emelec. No fue fin de año, pero unos supuestos hinchas de Emelec lo reventaron todo afuera del polideportivo Los Amanes. Tenemos un video exclusivo de lo que fue este encontrón una vez que las cámaras se apagaron. Fuerzas bombillo, todavía pueden jugar peor. Y como somos periodistas y hay que contrastar, ahora les presentamos un nuevo capítulo de la novela Topic. Perdón, perdón, ese no era el clip. Nos referimos a esta nueva novela. Es que el ex candidato presidencial, Kristen Zurita, respondió a los dichos de Topic en los que se le acusaba de haber ido a pedir dinero a la casa de los Topic. No, sí fui, sí fui. Que el señor Tommy Topic estaba loco por hablar conmigo. ¿Cómo es que emitió su carta de herencia que fue presentado por el abogado Javier Castro en el juicio de divorcio con su ex esposa Tamara Verduga? Yo hice público en eso y ahí quedaba en evidencia buena parte de la ruta de los recursos económicos que luego se terminaron de conocer en el caso Odebrecht. Y ayer se reportaron 17 incendios en la ciudad de Quito. Comenzaron en el cañón de Chiche, en Tumbaco, y continuaron hasta Pifo. El cuerpo de bomberos de la capital intentó apagarlos, pero el viento reavivó las llamas. Hasta el momento sigue activo en Pifo, Puembo, y se está intentando apagar con el sistema Bambi Buket. Y se estarán preguntando por qué se llama Bambi este buquet. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden la importancia de la amistad, en la que no importa el tamaño de tus cachos, siempre y cuando haya alguien que te acompañe. Si no, pregúntenle a este toro. Un gran abrazo y nos vemos mañana.